Tuvieron que asumir cambios en las rutinas laborales para no interrumpir la elaboración de alimentos cuando escasean los productos líderes de esta industria. Desde hace algunos años sostienen además el funcionamiento de obsoletas maquinarias que inciden en la calidad de las ofertas destinadas al pueblo y otras a la exportación a pesar de que en el primer trimestre no se cumple la entrega del camarón. Si en fuego pesca el 60% del camarón que se exporta hoy, bueno por cuestiones de combustible, tenemos esperanzas de que realmente eso en algún momento del año se pueda revertir. Tenemos cumplidos todas las entregas de dietas médicas, consumo social, los SAF, si somos bien responsables en esos temas y después también la gama de productos que afectamos en las pescaderías, fundamentalmente San Carlos y Calzada, que son los puntos que tenemos abiertos. Una demanda que aún no logra ser cubierta, lo cual implica para ellos el empleo de estrategias productivas con el fin de aportar otros surtidos. Producciones alternativas, tanto agrícolas como de otras materias primas escárnicas para poder hacer surtidos y productos que lleguen también a, primeramente a los sectores más vulnerables. Estamos haciendo algunas producciones también con la papa, pero hemos trabajado con diversas materias cárnicas, desde el cerdo hasta la red, es decir, el MDM, todas las alternativas que puedan ser posibles. A propósito de conmemorarse el Día del Trabajador de la Industria Pesquera, se otorgó la distinción Aracelio o Iglesias a trabajadores que permanecen en el sector ininterrumpidamente durante 20, 25 y 50 años. De igual manera, se reconocieron a unidades empresariales de base como Alguar, Indusur, así como la de Comercial y Venta, por la contribución a esta actividad. Todavía es un desafío para esta provincia a la que rodea el mar un mayor aprovechamiento de su plataforma, así como el incremento de la cría de especies en estanques, para retomar muchas de las producciones que por décadas distinguieron a la perla del sur. Mayelin del Sol, Notisur.